Y aquí en esta zona de la tienda que estamos trabajando, con el chino que está un poco tímido ahí, que se fue con las cámaras, tienen precios muy bajos, están trabajando un Mercedes a 9 mil dólares, un Toyota que hay que vender a 8 mil dólares, entonces son precios muy bajos para estas marcas. ¿Cómo tú puedes aquí estos autos? Obviamente tú puedes encontrarlos por el retail oficial, que es en Alibaba o las páginas de vueltas oficiales, pero como son de segunda mano, sin embargo, si tú vas a la feria de Cantón, ves a estas ferias internacionales, no ves a chinos, porque obviamente estos son mercados más internacionales, pero en este tipo de mercados tú no ves extranjero, miren aquí, no hay ni un extranjero, y si habría sido hace 2, 3 años, tampoco hubiera extranjeros, ¿por qué? Porque dentro de este mercado, dentro de lo que es los productos donde los chinos compran, pocos extranjeros suelen llegar, por eso aquí ustedes ven. Ok, ya he llegado acá a la estación, a la primera estación de bus, les quiero enseñar esto, porque aquí te dan cuenta en China que todo está en chino, esto antes solía estar en inglés y en chino, pero actualmente ya China ha dejado un poco de tanto preocuparse por los extranjeros así en China, así que todo lo están trasladando a chino mandarín, y tendrán sus razones, yo no hablo mucho de política en este canal, pero bueno, tienen sus razones, incluso en el cine, tú vas al cine actualmente, y hace tiempo toda película americana que venía, tenía sus subtítulos en chino mandarín, y en inglés, pero actualmente solo están en chino mandarín, y ya omiten absolutamente todo lo del inglés, así que no hay, no hay ningún tipo de atención extra con algunos extranjeros aquí, así que la situación actualmente en China. Sigamos viendo, eh, aquí espero el bus, tengo que tomar 303A, lo bueno es que el bus siempre llega bien. Ok, he llegado, he llegado a la fábrica, todavía tengo que caminar, pero luego de una hora y media en bus, he llegado al lugar, y de aquí tengo que caminar al fondo, y ahí supuestamente en 10 minutos caminando, yo estoy en la fábrica, no hay bicicletas, nada para alquilar, y el carro no lo he encontrado a taxi, así que, vamos a ver, mientras tanto, quiero pasar por aquí para que ver, a ver si ya luego hago un video al respecto, pero vamos a ver, me está demorando mucho, me estoy cansando aquí. Ok, estoy acá a 39 grados, por eso estoy, medio sudando, pero ahí hemos llegado, el mercado es ahí, ve todo lo que es carros de segunda mano, así que, vamos a ver, cuánto están los carros de segunda mano, hacia China, también vamos a ver cómo importados a Latinoamérica, y les voy a decir cuál sería el proceso, ok, luego vamos a ver primero cuánto están, el precio, a ver si les conviene. Ok, me quiero desincerar un poco con ustedes, estoy sufriendo un poco en encontrar los promotores, porque, cuando ven con la cámara, se asustan, número uno, y número dos, no sé mucho de carros, yo estuve en Toyota, allá en Perú, y aparte, en China, manejar es todo un casto en medio de un carro, porque el transporte público es muy bueno, entonces, no estoy muy al tanto de las marcas, pero vamos a preguntar, igual yo voy a pedir luego, van a aparecer para ustedes el modelo y el precio para que tengan, y todavía no encuentro un promotor que me ayude con el tema de precios, pero vamos a ver si uno se llama, este lugar es enorme, es enorme, verdaderamente yo creo que, un día no es suficiente, yo creo que tres días lo podemos terminar de recorrer, pero la primera parte la vamos a dejar aquí, 500 likes, hacemos la segunda parte, quiero preguntar de este Mercedes, miren el color, miren el color de este carrito, Mercedes, ya le han puesto acá, su logotipo de McDonald's, ahí la placa, todo el color, no se puede apreciar bien, pero es como un negro mate, vamos a preguntar el precio de este carrito, cuánto estará, a ver si alguien me puede atender, nadie me quiere atender con la cámara, vamos a ver si encontramos a alguien por acá, ok, primero tenemos esta Mercedes, que aquí encontró un chino, que le he dicho que bueno, estoy interesado en comprar, pero bueno, me perdonará, esta marca, este modelo de esta Mercedes, 29,8000 ok, ya ustedes van a ver el número ahí, 20,000,08 ok, ok, ya a ustedes le voy a poner el precio, su acento es vengua cantonés, así que no lo entiendo, le voy a pedir un alquень de chino que me ayude a decir el precio, pero bueno. ¿Zecho? 3,8k. ¿3,8k? ¿3,8k? Ah, 13k. Ah, vaya. ¿Y luego tienes el Toyota? ¿Toyota? ¿Toyota? ¿Toyota, hay una? ¿Toyota, hay una? ¿Toyota, hay una? ¿Toyota, hay una? Ok, debido a que muestro una Toyota, tenemos una estilo camioneta, y el modelo estoy seguro que ustedes conocen un poco más. ¿Zecho, ¿no? ¿Dónde está? Sí, 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 sí. 7,8k. ¿Dónde está? 7,8k. Ok. Ya tenemos ahí su precio. Sí o sí le voy a pedir a un amigo chino que me ayude con el cantonés, porque su acento de mandarín es muy fuerte y no lo logro entender. ¿Zecho, no? ¿Dónde está? 3,8k. Ok. ¿Yó bao xiu, má? ¿Yó bao xiu? ¿Bao xiu? ¿Bao xiu, ah? ¿Bao xiu? ¿Dónde está? 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 Ok. Aquí como vemos el tema de las marcas, eso también pasa bastante. Eso pasa bastante. Muchos piensan que en China hay todo tipo de marcas que todo tipo funcionan, sin embargo, predomina dentro de China para personas que tienen poder adquisitivo trabajar con Mercedes y para personas promedidas tener un iPhone de celulares. Entonces estas cosas son muy comunes que pasan dentro de China. Hay otras marcas, por supuesto, pero siempre suelen predominar estas. Cuando vas a comprar productos de celular, el 90% son de iPhone y cuando vas a buscar en el carro, también la mayoría que predomina en el caso son Mercedes. Pero bueno, vamos a ver si encontramos otro tipo de marcas también. Ok, ahora que me he sentado para descansar un momento, quiero compartir con ustedes más que todo el tema de productos, de novedades, también conocimiento con ustedes. Como todos sabemos, con la mayoría, el año pasado la producción mundial de automóviles ha sido de 96 millones de automóviles. De los 96 millones, 21 millones se han hecho dentro de China. Aunque hay muchas marcas como Toyota, con Mercedes, muchas se fabrican dentro de China, se ensamblan dentro de China y de repente un tipo de ensamblaje final de accesorios se hace en otros países. Pero bueno, el ensamblaje base se hace en China, principalmente en el norte de China. Y hay que tener en cuenta que la producción obviamente está en China. Ahora, hay que ver dónde está el dinero en el tema de automóviles. Voy a parar para que entiendan. Y esto se aplica no solo para automóviles, sino para la mayoría de productos que nosotros podemos importar desde China. ¿Cuánto ha producido los dos últimos años, o el último año, 2021, la venta de automóviles en todo el mundo? Casi 900 millones de dólares. Y el 80% de estas ventas han sido marcas fuertes como Mercedes. Ahora, ¿cuánto produce el mercado de carros de segunda mano? Solo en Estados Unidos ha sido 82 billones en los últimos dos años. ¿Qué significa? Que el tema de accesorios, el tema de segunda mano, el tema de trabajar estos productos o maquinaria de segunda mano mueve mucho dinero. Más que el doble, más que 10 veces que el producto en sí. Y esto se entiende y se comprende también la oferta que está. Porque antes de venir aquí, yo he visto tiendas oficiales de Hyundai, de Toyota, que están todo este clúster del tema automóviles. Y obviamente tienen un precio. Pero la cantidad no hay mucha. Te muestran 5 modelos, 10 modelos. Sin embargo, aquí es enorme la cantidad, la oferta que tenemos, los modelos que vemos. Y por eso no va a ser su único video. Va a tener dos partes. 500 likes la meta. Miren que he estado como dos horas en el metro para... No en el metro, en el bus. Aquí a 29 grados sentidos, a 30, me estoy literalmente hirviendo. Y esto no tiene aire acondicionado porque estamos en el exterior. No muchos extranjeros llegan a este tipo de mercados. Y eso pasa bastante. Muchos piensan que los fabricantes más grandes de China están en la Feria de Cantón, en este tipo de ferias. Sin embargo, si tú vas a la Feria de Cantón, ves estas ferias internacionales, no ves a chinos. Porque obviamente estos son mercados más internacionales. Pero en este tipo de mercados tú no ves extranjeros. Miren aquí, no hay ni un extranjero. Y si habría sido hace 2, 3 años, tampoco hubiera extranjeros. ¿Por qué? Porque dentro de este mercado, dentro de lo que es los productos donde los chinos compran, pocos extranjeros suelen llegar. Por eso aquí ustedes ven, tenemos el precio ahí también. Vamos a ver esto con su precio. Todo este tipo de mercados, obviamente, ustedes ven que no tiene nada en inglés. O sea, no es amigable con el extranjero. Porque no está diseñado por el de un extranjero. Simplemente local. Y que significa que los precios son mucho más baratos. Mucho más accesibles. Tenemos todo tipo Nissan. Toyota por este lado. Vamos a ver. Lo que he entendido hasta el momento que van explicando es así. Tenemos ahí la sección que venden los carros. Como aquí estamos ahora presentes. Y en la parte de arriba, si pueden apreciar, están las oficinas. Las oficinas. Que tenemos ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez oficinas en la parte de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que tú simplemente te acercas a un carro. Lo comienzas a revisar. Por ejemplo, comienzas a revisar este carro que nos interesa. Nos interesa la marca. Tenemos un Porsche. El precio. Bueno, aquí ya es con número de contacto que se puede negociar. Y en la parte de arriba, ellos ven que estás interesado. Te venden la ventanita. Si estás interesado o tú los llamas, bajan y ya te comienzan. Puedes negociar. Ves una atención mucho más personalizada, ¿no? Pero hasta el momento que he preguntado como siete, ocho. Ninguno habla inglés. Todos hablan chino mandarín. Y en algunos casos, su acento cantonés es muy fuerte. Y ahí yo ya no puedo entender. Porque yo no hablo cantonés. Yo estudio mandarín. Y el mandarín y el cantonés son, digamos, totalmente diferentes. O dialectos totalmente diferentes. Entonces, no porque hables mandarín vas a entender cantonés. Y para un extranjero es mucho, mucho más complicado. A que el precio también tenemos. A ver. 70.000 RMBs. Me dice que está barato así porque es un año que tiene 12 años de antigüedad. En Latinoamérica estoy seguro que no habría un problema. Para poder trabajarlo, ¿no? Me dice 60.000, que son como 10.000 dólares. También está menos de 10.000 dólares. Están muy económicos. Aquí ya los están trabajando con más de 10 años de antigüedad. Dos años de antigüedad. Y tienes marcas buenas a precios 10.000 dólares, 8.000 dólares. Bueno, aquí en esta zona estamos viendo ya. Aquí en esta zona en la tienda que estamos trabajando. Con el chino que está un poco tímido ahí. Que se fue. Con las cámaras. Tienen precios muy bajos. Están trabajando un Mercedes a 9.000 dólares. Un Toyota Sky Mender a 8.000 dólares. Entonces, son precios muy bajos para estas marcas. Pero obviamente tiene más de 10 años de antigüedad. Pero para lo que transportamos en Latinoamérica es como decir, pucha, es muy atractivo. Se puede pensar en el tema de los precios. Yo lo pensaría. No tengo ningún problema trabajar un carro que tenga 10 años de antigüedad. Porque estando una garantía que me puedan reparar si hay cualquier problema menos un año. Pagar 10.000 dólares para manejar un Mercedes de 10 años de antigüedad. Y me dan la garantía si hay algún tipo de eventualidad. Me parece muy bueno, ¿no? Aquí trabajar. Obviamente para enviar ya es toda una cosa para Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, acá podemos encontrar nuevamente este contacto. No tienen tarjeta. Entonces, si te quieres comunicar con ellos, me han dicho, te agrada en el WeChat. Pero me han dicho, agrádeme el WeChat. Si aquí es trabajar serio, no solo filmar. Entonces, ¿cómo tú puedes aquí estos autos? Obviamente, tú puedes encontrarlos por el retail oficial. Que es en Alibaba o las páginas de vueltas oficiales. Pero como son de segunda mano, ya tendrías que trabajar con un broker que está dentro de China. Para que te pueda apalancar en este tipo, en este aspecto. O puedes trabajar con Made in China Global Sourcing. Que trabajan mucho más fabricantes locales, ¿no? Porque Alibaba tiene algunas políticas para trabajar lo que es segunda mano. Con lo que es lo de marca. Que todos ellos a veces no se complican. Pero ahí viene el riesgo, ¿no? De la informalidad. Que ustedes tienen que también trabajar. Sigamos viendo el tema de marcas. Ya hemos visto Toyota. Hemos visto Hyundai. Habíamos visto Mercedes. Habíamos visto Mini. Quiero encontrar un Jeep. Que si hay un Jeep que está 9000, 8000, me lo voy a comprar. Aunque tenga 20 años de antigüedad. Pero vamos a ver. Todavía no he visto esas marcas. Aquí tenemos este Nissan. Pero este Nissan no es de exhibición. Alguien lo ha manejado para venir a comprar. Ya esto, si no me equivoco, es una marca que yo desconozco. Imagino que es China. Y ya estamos trabajando aquí de otro nivel, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya estamos viendo Tesla también. No sabía que se podía encontrar aquí este nivel de marcas. Pero bueno. Vamos a ver. Quiero preguntar también al respecto. Arriba me está viendo. Miren aquí. Como arriba. El chino te ve. Entonces, cuando ya estás interesado en comprar, el chino baja. O si quieres preguntar baja, ya te da más implicación del precio, ¿no? Pero bueno. Ninguno tiene tarjeta como para compartir con ustedes. Vamos a ver si alguien también más se anima a compartirme precios. Ah. Tenemos más. Como les digo, aquí estas son las marcas que predominan, ¿no? Yo he preguntado a Chip y me dicen que no, no voy a encontrar aquí. Que sale muy rápido. Y, obviamente, hay estas marcas que se manejan mucho más, ¿no? Vamos a preguntar, como para que ustedes sepan, aquí un Volvo. ¿Cuánto está este Volvo? Este modelo, para que lo aprecien bien. Pero es un auto que ya es del 90, me está mencionando. Y ya es un Volvo antiguo. Ya los que más conocedores conocerán el tema de marcas, de carros. Y, bueno. Ya están en la zona que está vendiendo bastante antigüedad, ¿no? De cinco años, de diez años. Yo vine a ver si puedo encontrar. Tengo la suerte de encontrar un Mini, un Jeep. Pero no. No trabajan mucho esta marca. Bueno, ya el día de hoy con esto. Vamos finalizando el video el día de hoy. Saben si quieren una segunda parte. O quieren que veamos el tema de accesorios, de carros. Que también es un gran negocio. Pero también hay que tener cuidado por el tema de las marcas. Si importas cualquier tipo de este carro, hay que pagar impuestos de exportación en China y también de ingreso a tu país. Así que, a no ser que sea un carro muy barato, de diez años de antigüedad, no lo consideraría tan rentable. Pero, obviamente, siempre hay que tener cuidado y trabajar con un broker. Y el tema de repuesto, de la garantía, ya sería otro reto, ¿no? Pero, bueno, si les gustaría ver una segunda parte, 500 comentarios, 500 likes es la meta. Y, por otro lado, también, si les gustaría tener los contactos de este video, cualquier video que yo haga, cuando me dan los contactos, yo los comparto un grupo de Telegram. Los miembros del canal tenemos un grupo de Telegram. Tenemos reuniones mensuales para que puedan participar. Fin de mes estamos lanzando un curso. Si quieres aprender a importar esto, segunda mano, primera mano de tecnología, maquinaria, estamos lanzando fin de mes un curso con profesores, con agentes de aduana, con mi persona. En tres días, en tres pasos, te vamos a enseñar a importar, para que sepas importar a Latinoamérica, ¿ok? Así que, nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda importar calidad, tecnología y conocimiento. Hay mucha maquinaria de segunda mano que es de muy buena calidad que se puede importar. El día de hoy hemos visto, por ejemplo, el tema de vehículos, pero hay otra tecnología, hay mucha maquinaria, mucha opción que se puede importar a Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal!